Y finalmente después de seis días intensísimos, el jurado ha tomado una decisión con respecto a los involucrados en la llamada Casa del Terror de Punta Alta. Recordamos que había cuatro personas que estaban acusadas, la abuela, el padre de las criaturas, el padrino y un tío. Pero hubo decisiones distintas del jurado con cada una de estas personas, primero de la Fiscalía y luego del jurado. Por eso he dejado mucha tela para cortar este proceso. Sí, sí, realmente han tomado decisiones muy distintas en cuanto a los imputados. Y bueno, por eso está Fer también que nos va a dar todas las explicaciones posibles. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo están? Recién hablábamos de sorpresa y no tanto, porque últimamente los juicios por jurado tienen estas situaciones que a veces difieren mucho de lo que son los juicios tradicionales, donde definen un tribunal y no un jurado. Hay que convencerlos en la íntima convicción de ellos al margen de lo probatorio, de los elementos que hay, de lo más fáctico, de pericias. Entonces, a veces uno se sorprende, pero esta sorpresa ya viene siendo parte de las últimas decisiones de juicios por jurados, sobre todo en debates como este, donde hay delitos como el de abuso sexual en el medio. Claro, abuso sexual y facilitación de la prostitución. Era en un principio la acusación, pero luego se fue modificando la mirada del fiscal, también del propio jurado, que además hay que decirlo, estuvo debatiendo hasta el sábado de entrada a la noche para tomar una resolución. Sí, sí, sí. Hubo un atraso porque ocurre habitualmente cuando comienza, por fecha, por calendario, el juicio. A veces ese día no termina de darse la conformación del jurado, porque hay algún tipo de situación particular donde se descarta algún que otro integrante de ese grupo de personas de la sociedad que va a definir si los imputados son o no culpables. Entonces, puede haber algún retraso, hizo que se utilizara el día sábado para sesionar, teniendo en cuenta que después la agenda de los magistrados está bastante apretada y era necesario, era menester, definirlo en esa misma semana. Por eso se extendió hasta el sábado a la noche, hasta que el jurado deliberó y dio su veredicto. Bueno, se tomaron los cinco días que estaban previstos para este juicio por jurado. ¿Y qué se ha determinado? Bueno, vamos a repasar un poco esta historia porque, lo decíamos recién, hubo cierta sorpresa, teniendo en cuenta que el perfil, al menos lo que nos decían desde la propia fiscalía, era, por ejemplo, que la abuela era la persona quien, de alguna manera, estaba bajo la organización de este entramado tenebroso, nefasto, en donde dos chiquitas, dos nenas, eran sometidas a vejámenes. Eran utilizadas para ejercer la prostitución. Les cobraban a personas, a hombres que iban a tener sexo con estas niñas. Estamos hablando de pequeñas que estuvieron entre 6 y 10 años, y entre 8 y 12 años, mientras duró, entre estas zonas que vemos así, 2011 y 2014, los abusos sexuales. También la fiscalía hablaba de abusos sexuales, no solamente por la prostitución y por esta situación que eran empujadas a hacerlo, sino los propios familiares habían abusado de las chicas ya un poco más de grandes. Esto ocurrió en Punta Alta, en principio, entre estos años que vemos así, y también, como decíamos recién, en Ushuaia hasta el 2019, aquí los abusos, según la fiscalía, estaban vinculados a los familiares. Entonces, 4 imputados, 4 personas llegaban imputadas al juicio, al debate oral. Las drogaban y obligaban a prostituirse. Esto realmente es difícil hasta de pronunciarlo, decirlo, de ponerlo en palabras. Imagínense, nos decían las personas que estuvieron presentes en el debate oral, lo que fue todo el proceso, incluso las declaraciones de las propias chicas, que ya son un poco más grandes. Es realmente muy fuerte, por eso a veces uno no cuadra, haciendo la salvedad que no estuvimos todos esos días escuchando, como si lo hizo el jurado, pero es difícil entender que después de lo que expone la fiscalía, haya alguna de las personas imputadas que logra su inocencia. Vamos a repasar estrictamente cuál fue el veredicto del jurado. Acá lo que el jurado popular dice es si es culpable o no culpable. Después viene otra etapa. El padre de las niñas es culpable. También el padrino, no la abuela. La abuela resultó no culpable, no alcanzó la fiscalía a convencer a 10 de 12 jurados. O sea que lo que dice el fiscal, lo van a escuchar ahora, es que es más fácil por ahí, para la parte que defiende a las víctimas, perdón, representa a los imputados, convencer a 4 jurados que 9 o 10 tiene que convencer la fiscalía. Y no hubo acusación para el tío. Se desistió de la acusación porque no había elementos necesarios como para llevar adelante esa imputación. Pero de los tres que quedaron como para definir culpabilidad, dos por sí y uno por no que fue la abuela. Ahí donde hubo cierta sorpresa y desazón por parte de la fiscalía al entender que ellos habían probado, pero la íntima convicción del jurado hizo que finalmente este fuera el veredicto. ¿Cómo sigue esta historia? La pregunta es qué va a pasar de aquí en más. Bueno, ahora hay que esperar un tiempo porque lo que falta aún es la sesión de cesura donde las partes piden las penas o la absolución, en el caso si es necesario y si así lo entienden quienes defienden a los defensores de los imputados y la fiscalía dirá en el contexto de lo que se logró comprobar cuál es la pena que piden para los imputados. Después de eso vendrá otra instancia que es la final donde la jueza técnica, en este caso la doctora Fortunati, define cuáles son las penas en ese caso. Se entiende entonces sesión de cesura con el pedido de penas y quien define luego la cantidad de años no es el jurado. El jurado solo dice si es culpable o no culpable y quien dice cuántos años a partir de lo que se logró probar y lo que se llegó al veredicto lo define la jueza técnica. Este proceso por diferentes circunstancias puede tomar de dos a tres semanas. Así que compañeros va a pasar un rato largo hasta que sepamos realmente cuántos años pasaron en la cárcel dos de los cuatro imputados que finalmente fueron culpables. Y a toda esta historia el fiscal Romero Jardín pudo conversar con nosotros chicos y de alguna manera abre el debate sobre, por lo menos para el Ministerio Público Fiscal, la validez y lo genuino de este debate por jurados. Complicado en todo sentido por la temática y también por la prueba de algunos hechos en particular, muy difícil de acreditar porque la denuncia se hizo en el año 2020 y había hechos que habían ocurrido hasta el año 2014, el principal periodo imputado era desde el año 2011 hasta el 2014. Entonces había algunas complejidades de tipo probatorio concretas para ciertos tipos penales. Como ustedes saben se trató de un juicio por jurados, el juicio por jurados tiene algunas particularidades también, ahí rige la íntima convicción y la fiscalía debe convencer a 10 de 12, debe convencer a 10 integrantes del jurado para obtener condena mientras que la defensa debe convencer a 4. Ahí hay una gran diferencia para la fiscalía que debe convencer a 10. No obstante ello, en 4 de los delitos imputados hemos obtenido condena. O sea, de 6 delitos imputados en 4 hemos obtenido condena. Creo que fue un jurado responsable que se tomó el asunto muy en serio. Se podía apreciar que tomaban en todo momento notas de todos los testimonios que se brindaron. Y siendo que terminó un sábado a la noche, tarde, se tomaron el tiempo para deliberar, estuvieron más de 2 horas deliberando, en determinados momentos el jurado se estancó, quiere decir que estaban en 9 sobre alguna cuestión. O sea que creo que fue una discusión responsable del jurado. ¿Desde el Ministerio Público Fiscal le quedó la sensación o cierta conformidad quedaron satisfechos por...? No, por supuesto que no, porque para nosotros estaba acreditada la participación de la abuela. No puedo dar nombres, ustedes saben, no puedo dar nombres. Pero bueno, lo cierto es que son las reglas del juego. En ese delito en particular no pudimos convencer a 10 de 12. Es eso lo que ocurrió.